Por esto, la melodía Como la lluvia, simponía y sol Como la sombra, simponía y sol Como el de tuerca, de nuestro agua Por donde quiera, me sigo en el sol Como el de tuerca, el sabor Por donde quiera, me sigo en el sol Como la lube, simponía y sol Como la sombra, simponía y sol Como el de tuerca, de nuestro agua Por donde quiera, me sigo en el sol Como el de tuerca, de nuestro amor Por donde quiera, me sigo en el sol Déjame solo, seguir de la mujer, porque me atoran, con un corazón En una razón, la fe de ir a un bebé, que nos confunda, nuestra paz y paz En una razón, a ti llegando el corazón, la misma paz y amor En una razón, a ti llegando el corazón, la misma paz En una razón, la fe de ir a un bebé, que nos confunda, nuestra paz y paz En una razón, a ti llegando el corazón, la misma paz y paz